Súper bien, pues aquí su amigo Diboneos está trayéndoles otro videíto más. En esta ocasión y en este video les voy a enseñar a cómo hacer unas uñas esculturales. Estas son unas uñas esculturales, pues no puede ser de cero desde el comienzo, ¿verdad? Porque no les enseñé lo que era preparación de la uña como la que si fuera la natural. Pero sí les voy a enseñar desde el principio, desde que yo empiezo a formar la uña, hasta cómo la encapsuló y un pedacito de cómo la limo. Para todos mis principiantes que quieran hacer uñas esculturales y apenas están en eso de estar aprendiendo, pues aquí este video les va a servir bastante. Y sin nada más que decir, hay que narrarles lo que es la aplicación de este diseño. Aquí ustedes pueden ver que yo estoy aplicando una perlita casi para formar lo que es la punta, o más bien yo creo que para formar lo que es la punta de la uña. En esta ocasión las hice un poco largas para hacerlas un poquito más llamativas, ya que me he estado enfocando mucho en los diseños de salón y no he estado haciendo diseños un poquito no tan elaborados, pero a lo mejor con una punta más larga. En esta ocasión estamos trabajando una punta coffin. Vean cómo es que yo voy aplanando lo que son las perlas. De lado a lado la voy llevando y arrastrando con el cuerpo del pincel. Aquí vamos a aplicar una perla un poquito grandecita a media uña y la vamos a difuminar muy bien hacia el área de punta. Y después de esto vamos a estar difuminando otra perla que es la del área de cutícula. Esta perla al igual que como si fuera una mano natural, una mano real pues vamos a estar aplicándola perfectamente bien en el área de cutícula sin llegar a tocar la piel, tratando de dejar esa zona redondita. Y aquí ustedes pueden ver que vamos a estar aplicando una mezcla Rose Gold. Esa mezcla Rose Gold está súper súper bonita. Eso es para darle un brillo extra a lo que es la uña, ya que vamos a estar decorando con cristales. Pero en estas uñas, en esta uña en particular, no vamos a estar aplicando cristales. Solamente en otras de las que les voy a enseñar cómo hacerlas. Aquí en la próxima uña vamos a estar haciendo la técnica de reversa. La técnica de reversa yo la empiezo de área de punto o punto libre o no me acuerdo cómo se le llama, chicas, se me fue la onda. Pero la empiezo a ir, empiezo a hacerla de largo que la voy a hacer. Ahí es donde pongo la primer perla. Después solamente le doy la figurita como en una V o medio redondeada, así como la pueden apreciar aquí. Y ya después empiezo a poner las siguientes perlas, que es una perla como un poquito más de arriba de media uña. La voy difuminando de lado a lado y la voy presionando perfectamente bien para evitar que se noten líneas de una perla entre otra. Después de aplicar esta perla vamos a empezar a aplicar lo que es la perla del área de cutícula y la vamos a estar presionando de igual manera con la punta del pincel, difuminándola con el cuerpo del pincel. Aquí ya vamos a estar formando lo que es la punta. La punta cuando estamos haciendo unas uñas, lo que son esculturales, hay que rellenar muy bien las anclas de tensión, chicas, porque si no es el momento de estar nosotros limando este tipo de uñas, esa zona va a quedar como con un huequito, como con un espacio. Entonces hay que tratar de subirla lo que es el color hasta el área de tensión o la ancla de tensión, como ustedes le puedan llamar. Y después, si ustedes como pudieron observar, limpie el área de sonrisa porque me subí un poquito a ella, al igual que en esta parte. Aquí ya pongo la segunda perla y con esta segunda perla voy a tratar de hacer lo que es la punta completamente. Vamos a presionar muy bien la perla del acrílico. Hay que revisar muy bien los laterales aquí cuando vamos a estar trabajando las esculturales, chicas, porque aquí sí es muy importante. Si aquí tú no revisas tus, este, ¿cómo te puedo decir? Si tú no revisas tus laterales, tus faldones y no cuadras tu punta al momento de estar haciendo lo que es, pues, técnicamente la uña, vas a batallar bastante al momento de estar limando. Ahí como pueden ver, se me cayó una pelotita de, una perlita, pues, de acrílico. Este, aquí vamos a estar formando lo que es la punta con este color de mezcla Rose Gold. Vamos a estar aplicándolo desde el área de toda la sonrisa, subiéndolo hasta anclas de tensión. Y ustedes pueden observar como yo la presiono, este, fuertemente o más o menos fuertecito con el cuerpo del pincel para tratar de dejar esos laterales o esos faldones lo más rectos posible, chicas. Este es un trabajo, chicas, que se cobra un poco más que cuando la estás haciendo con tip, la aplicación. Porque esto, estás creando la uña desde cero. Aquí no hay una base que te vaya a ayudar a ya no salirte de lo, ¿cómo se dice? Como de lo permitido. Aquí tú tienes que ir viendo y ir creando la uña desde cero. Entonces, si las vas a hacer, las vas a aplicar, aplícalas en un costo un poquito más alto que si fueran solamente normales o regulares con el tip. Después de esto, vamos a estar aplicando esta última uña que vamos a estar aplicando la primer perla. Ustedes pueden observar aquí que yo empiezo a aplicar la perla en el borde libre, donde empieza la uña escultural con nuestra uña natural. Ahí es donde, o la forma, como le quieran decir, donde está la forma para escultura y donde está lo que es el tope de nuestra uña natural. Desde ahí yo empiezo a formar lo que es la punta. Mucha gente lo hace de manera diferente. Mucha gente empieza desde área de cutícula y empieza a trabajar. Yo en mi caso, cuando son uñas largas o realmente cuando yo empiezo a hacer unas uñas esculturales o con tip, casi siempre empiezo en esa zona. A mí yo me aprendí, yo me enseñé a hacerle de esa manera. Y pues, si a ti te sirve o si a ti te funciona de esta manera en la que yo trabajo, pues, adóptala, porque la verdad pues yo no batallo mucho para hacer lo que son las uñas ya sean esculturales o con tip. Aquí de igual manera, como le hicimos en la uña primera que hicimos, creo, vamos a estar aplicando esta mezcla así como si fuera una ondita, solamente como atravesando de lado a lado lo que es la uña. Y después de esto, de haberlo aplicado, les muestro los colores que estuve utilizando. Este es un color Rose de la marca de Fantasy Neos de la colección Rose Gold. Y también vamos a estar utilizando este que es uno de Neos Premier, que es un acrílico morado muy intenso. Es el que estuvieron ustedes observando que aplicamos en unas de las uñas o en varias. Y este es el acrílico cristalino con el que a continuación vamos a empezar a encapsular para que ustedes vean también la manera en que yo encapsulo lo que son las uñas esculturales. Ese es el almond que utilizamos para la técnica de reversa. Es el tono Spark Tone, profesional de NA, sirve para la almendra o es un maquillaje para almendra. Y pues bueno, ahí están los acrílicos que estuvimos utilizando. Aquí vamos a estar encapsulando desde área de peralte o borde libre como ustedes quieran decirles, chicas. Ya ven que muchas manejan diferentes nombres, pero yo empiezo siempre en esa zona. Recuerden que cuando trabajamos la zona, la técnica de reversa no es necesario encapsularla ya que es un cover, es un color sólido y no lo vas a maltratar al momento de estarlo limando. Aparte cuando hacemos la técnica de reversa muchas de las veces le damos la altura adecuada o muchas veces o casi siempre le damos la altura adecuada para ya no encapsularla, chicas. Esta uña ya quedó encapsulada, ahora vamos a pasar a la siguiente uña. Cuando son tonos muy oscuros, lo recomendable es que tú humedezcas tu base para evitar esos puntos blancos o esas burbujas. Ahí aplicamos de igual manera como ustedes pueden observar la perla en el borde libre o área de peralte, también se le puede llamar. Aquí lo estamos encapsulando, lo estamos aplicando, vamos dando palmaditas. Yo me fijo mucho, mucho en lo que son las zonas de faldón y en la zona de punta, chicas, en estas uñas. Porque esto es lo que muchas veces nos llega a fallar cuando estamos empezando en esto de las uñas. Muchas también utilizan la Magi One o es una pinzita para hacer la sonrisa más pronunciada. Yo en este caso no las utilicé. La verdad jamás las utilizo, no me gusta. Yo trato de darle lo que es la curvatura C a la punta. Lo necesario, tampoco me gusta. Está muy, muy, muy curvoleada. Y pues aquí está la forma en que yo limo. Es solamente un pedacito, no es mucho. Estamos limando con una lima 100-100 que es de Fantasy Neos, súper recomendadísimas. Y ya después de esto solamente voy a pulir y después de pulir voy a sacudir muy bien la superficie con una gasita empapada con alcohol y acetona que es el agua mágica. Y aquí ya vamos a empezar a trabajar en la decoración. Aquí estamos utilizando lo que es la resina de coloring y vamos a estar utilizando algunos cristales en la zona de cutícula solamente para decorar esta zona y que se vea un poquito más elegante lo que es el diseño. Ya que el diseño en sí está súper, súper bonita. Son unas uñas muy glamurosas, muy elegantes. Acordes para una fiesta o lo que ustedes gusten. Y pues bueno mis chicas, ya si llegaron hasta este punto. Pues si te gustó el diseño dale un me gusta al video. Compártelo en tus redes sociales. Si gusta suscribirte pues bienvenida o bienvenido. Compártelo como te dije en tus redes sociales. Déjame tu comentario qué tal te pareció. Si quieres ver más diseños en escultural o con tip. Recuerden que estos diseños los pueden hacer en tip o en escultura. No porque yo los haga aquí en escultural. Ustedes los tienen que hacer en escultural. Los puedes hacer con tip o de igual manera como lo estás viendo aquí en el video. Pero pues bueno ya mero vamos a terminar lo que es este diseño chicas. Como les estaba diciendo pues te invito a que te suscribas. Y es muy importante que le des un clip a la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de los videos que estoy subiendo aquí al canal. Y pues déjame tu comentario. ¿Qué tal te pareció lo que es el diseño? Si te gustó el diseño pues déjale un me gusta al video. Te invito a que me sigas por Instagram. Por allá estaremos este... Estoy posteando lo que son las fotitos. Las que me gustan, las que no, no. Y pues bueno aquí vamos a dar finalizado con el finish... Con el top gel perdón de Colory. Este gel da un brillo súper súper brutal chicas. Me gusta bastante. Como pueden ustedes observar una uña escultural es... Se nota la diferencia a una uña con tip. A mí la verdad me gusta hasta como que brillan más... No sé. Se ven más naturales, más reales. Pesan menos que la de tip. Eso sí es... Es una... Este... O sea, es una realidad que una uña escultural pesa mucho menos que la de tip. Y pues bueno mis chicas esperando que les haya gustado este diseño. Esperando que les guste este video. Y pues ya mero se va a acabar. Ya solamente estamos dando finalizado lo que son las uñas. Recuerden aplicar el gel y sellar muy bien laterales y punta para evitar levantamiento del mismo o el craquelamiento. Después de esto pues ya les voy a enseñar el resultado. Ese es el resultado final chicas. A mí me gustaron bastante estas uñas. Están súper glamurosonas, súper elegantes, muy bonitas. Aquí es... Este... Ustedes pueden observar la combinación de colores. Déjenme aquí en la... descripción del video qué les parecieron los tonos. Y pues sin nada más que decir ya mero se va a acabar esto. Si lo quieres recrear y compartírmelo con mucho gusto te estaré dándome opinión acerca de tu trabajo por Instagram. Y pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy tu amigo Divo Neos y nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdez.